Lobo vs Doomsday, ambos personajes poderosos y casi inmatables. En primer lugar está el casarmiano Lobo, quien en fuerza ha igualado o superado al mismo Superman. Más allá de esto, Lobo también posee una inteligencia a nivel genio, lo que lo ayudaría en esta batalla. Y un factor brutal regenerativo en un combate con Doomsday. La batalla estaría igualada y bastante pareja, Doomsday, al ser una deformidad kriptoniana. También posee una fuerza, resistencia, durabilidad, regeneración, superhumanas, golpe tras golpe, destrucción pura y dura. A su paso, los golpes de Doomsday, y debido a que posee picos de huesos en sus nudillos, dañarían con algo de facilidad el cuerpo de Lobo. Pero este se regenera en segundos, una pelea a escala titánica. Ambos personajes son inmortales, tanto Lobo como Doomsday, no pueden morir. A Lobo no lo quieren, ni en el cielo, ni en el infierno, por lo que siempre regresaría Doomsday. En cambio, si es derrotado, éste volvería de la muerte, pero con nuevas habilidades, iguales a las de su oponente, y mucho más fuerte. En primeros rounds, la batalla sería un empate infinito, pero si Lobo llegara a matar a la bestia kriptoniana, esta lucha sería aún más infinita, debido a que Doomsday tendría las mismas capacidades que Lobo, en esta eterna y enorme batalla. ¡Gracias!